Música Programa Noches Bohemias de Pura Poesía Un espacio cultural y literario en entrega del sentir de los poetas Bohemios y trovadores que enamoran con sus versos y cantares a todos los sentimientos Dirigido por su servidora Gatia N. Varillas Música Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así Porque nadie me ha tratado con amor Porque nadie me ha querido nunca huir Yo soy rebelde porque siempre y sin razón Me negaron todo aquello que pedí Y me dieron solamente incomprensión Y quisiera ser como el niño aquel Como el hombre aquel que es feliz Y quisiera dar lo que hay en mí Toda cambia de una amistad Y soñar Y vivir Y olvidar el rencor Y cantar Y reír Y sentir Y sentir Y sentir solo amor Y sentir solo amor Porque nadie me ha querido nunca huir Porque nadie me ha querido nunca huir Y no 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 me ha querido nunca huir Noches bohemias de pura poesía presenta Poesía clásica Hispanoamericana De Porfirio Barbajacob Parábola del retorno Señora buenos días Señor muy buenos días Decidme ¿Es esta granja la que fue de Ricard? ¿No estuvo recatada bajo frondas sombrías? ¿No tuvo un aranjero y un sauce y un palmar? El viejo huertecito de perfumadas grutas Donde íbamos Donde iban los niños a jugar ¿No tiene ahora nidos y pájaros y frutas? Señor, ¿y quién recoge los gajos del pomar? Decidme ¿Ha mucho tiempo que se arruinó el molino Y que perdió sus muros y que perdió sus muros, su acequía y su pajar? Las hierbas ya crecidas Ocultan en camino ¿De quién son esas fábricas? ¿Quién hizo puente real? El agua de la acequia, alma de linfa pura No pasa alegre y gárula cantando su cantar La acequia se ha borrado bajo la fronda oscura Y el chorro blanco y fúlgido Ni riela ni murmura Señora, ¿y quién recoge los gajos del pomar? Dejadme entrar, señores, por Dios Si os importuno, este precioso niño me puede acompañar ¿Dejáis que yo le bese sobre el cabello bruno Que enmarca entre caireles su frente angelical? Recuerdo Hace treinta años estuvo aquí mi cama Hacia la izquierda estaban la cuna y el altar Decidme ¿Y por los techos aún fluye y se derrama de noche La armonía del agua en el pajar? Recuerdo Éramos cinco Después, una mañana, un médico muy serio vino de la ciudad Hizo cerrar la alcoba de Tonia y la ventana Nosotros indagábamos con insistencia vana Y nos hicieron alejar Tornamos a la tarde Cargados de racimos, de piñuelas, de uvas y gajos de arrayán La granja estaba llena de arrullos y de mimos Ya éramos seis Había nacido Jaime ya Señora, buenos días Señor, muy buenos días De Porfirio Barbajacó Soberbia Le pedí un sublime canto que endulzara mi rudo, monótono y áspero vivir Él me dio una alondra de rima encantada Yo quería mil Le pedí un ejemplo del ritmo seguro con que yo pudiera gobernar mi afán Me dio un arroyuelo murmurio nocturno Yo quería un mar Le pedí una hoguera de ardor nunca extinto para que a mis sueños prestase calor Me dio una luciérnaga de menguado brillo Yo quería un sol ¡Qué vana es la vida, qué inútil mi impulso y el verdor edénico y el azul abril! ¡Oh, sórdido guía del viaje nocturno, yo quiero morir! De José Asunción Silva Tres nocturnos Primero Poeta Di paso los furtivos besos La sombra Los recuerdos La luna no vertía allí ni un solo rayo Temblabas y eras mía Temblabas y eras mía bajo el follaje espeso Una errante luciérnaga alumbró nuestro beso El contacto furtivo de tus labios de seda La selva negra y mística fue la alcoba sombría En aquel sitio el musgo tiene olor de reseda Filtró luz por las ramas Cual si llegara el día Entre las nieblas pálidas la luna aparecía Poeta Di paso los íntimos besos ¡Ah, de las noches dulces me acuerdo todavía! En señoría de la alcoba La tapicería amortiguaba el ruido con sus hilos espesos Desnuda tú en mis brazos fueron míos tus besos Tu cuerpo de veinte años entre la roja seda Tus cabellos dorados y tu melancolía Tus frescuras de virgen y tu olor de reseda Apenas alumbraba la lámpara sombría Los desteñidos hilos de la tapicería Poeta Di paso el último beso ¡Ay, de la noche trágica me acuerdo todavía! El ataúd heraldico en el salón yacía Mi oído fatigado por vigillas de excesos Sintió como a distancia los monótonos rezos Tu mustia yerta y pálida Entre la negra seda La llama de los sirios temblaba y se movía Perfumaba la atmósfera un olor de reseda Un crucifijo pálido los brazos extendía Y estaba helada Y cárdena tu boca que fue mía Segundo A veces cuando en alta noche tranquila Sobre las teclas vuela tu mano blanca Como una mariposa sobre una lila Y al teclado sonoro notas arranca Cruzando del espacio la negra sombra Filtran por la ventana rayos de luna Que trazan luces largas sobre la alfombra Y en alas de las notas A otros lugares vuelan mis pensamientos Cruzan los mares Y en gótico castillo Donde en las piedras musgosas Por los siglos crecen las hiedras Puestos de codos ambos en la ventana Miramos en las sombras morir el día Y subir de los valles la noche umbría Y soy tu paje rubio mi castellana Y cuando en los espacios la noche cierra El fuego de tu estancia los muebles dora Y los dos nos miramos y sonreímos Mientras que el viento afuera suspira y llora ¿Cómo tendéis las alas en sueños vanos Cuando sobre las teclas vuelan sus manos? Tercero Una noche Una noche toda llena de perfumes, de murmullos y de música de alas Una noche en que ardían en la sombra nupcial y húmeda Las luciernas fantásticas Fantásticas A mi lado lentamente Contra mí ceñida toda Muda y pálida Como si un presentimiento de amarguras infinitas Hasta el más secreto fondo de las fibras te agitara Por la senda florecida que atraviesa la llanura Caminabas Y la luna llena Por los cielos azulosos infinitos y profundos Esparcía su luz blanca Y tu sombra fina y lánguida Y mi sombra por los rayos de la luna proyectadas Sobre las arenas tristes de la senda se juntaban Y eran una Y eran una Y eran una sola sombra larga Y eran una sola sombra larga Y eran una sola sombra larga Esta noche solo El alma llena de las infinitas amarguras y agonías de tu muerte Separado de ti misma por el tiempo Por la tumba y la distancia Por el infinito negro donde nuestra voz no alcanza Solo y mudo por la senda caminaba Y se oían los ladridos de los perros a la luna A la luna pálida Y el chillido de las ranas Sentí frío Era el frío que tenían en tu alcoba Tus mejillas y tus sienes y tus manos adoradas Entre las blancuras níveas de las mortuorias sábanas Era el frío del sepulcro Era el hielo de la muerte Era el frío de la nada Y mi sombra por los rayos de la luna proyectada Iba sola Iba sola Iba sola por la estepa solitaria Y tu sombra esbelta y ágil Fina y lánguida Como en esa noche tibia de la muerta primavera Como en esa noche llena de perfumes De murmullos y de música de alas Se acercó y marchó con ella Se acercó y marchó con ella Oh, las sombras enlazadas Oh, las sombras de los cuerpos que se juntan Con las sombras de las almas Oh, las sombras que se buscan en las noches De tristezas y de lágrimas Escucha Noches Bohemias de Pura Poesía En su canal de Youtube Suscríbete Y ten acceso A toda nuestra programación cultural y literaria No puedes perdértelo Noches Bohemias de Pura Poesía En Youtube.com Hoy, después de tantos años De no verte te encontraré Hoy, hoy, sentí un escalofrío Recorrer toda mi piel Hoy, después que por cobarde Sin remedio te perdí Hoy, hoy, al verte entre las gentes Sin que tú te dieras cuenta Supe que vives en mí ¿Por qué? Hoy que te encuentro sin quererlo Revivir Aquel pasado que creí Lejos de mí Siento que muero sin tenerte Junto a mí No sé No sé si pueda continuar Lejos de ti Te amo tanto Y sigues tan presente en mí Hoy me doy cuenta Que sin ti Ya no es vivir Yo, por mí, hubiera querido Abrazarte como ayer Y besarte aquellos labios Tan solo míos Alguna vez Alguna vez Más Detuve mis impulsos Porque era tarde ya Eras ya de otro sendero Y vivías con otro anhelo Y lo que fue Quedó detrás ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hoy que te encuentro sin quererlo Revivir Aquel pasado que creí Lejos de mí Siento que muero sin tenerte Junto a mí Junto a mí No sé No sé No sé si pueda continuar Lejos de ti Te amo tanto Y sigues tan presente en mí Hoy me doy cuenta Que sin ti Ya no es vivir De José Asunción Silva Sospermos El conocido sabio Cornelius Van Kenringen Que disfrutó en Hamburgo de una clientela enorme Y que dejó un infolio de 700 páginas sobre hígado y riñones Abandonado luego por todos sus amigos Murió en Leipzig Maniático, desprestigiado y pobre Debido a sus estudios de los últimos años Sobre espermatozoides Frente de un microscopio que le costó un sentido Obra maestra y única de un óptico de Londres La vista recogida temblándole las manos Ansioso, fijo, inmóvil, reconcentrado y torvo Como un fantasma pálido A media voz decía Oh mira como corren Y bullen y se mueven Y luchan y se agitan los espermatozoides Mira Si no estuviera perdido para siempre Si huyendo por caminos que todos no conocen Hubiera al fin logrado Tras múltiples esfuerzos El convertirse en hombre Corriéndole los años hubiera sido un verter Y tras de mil angustias y gestas y pasiones Se hubiera suicidado con un Smithy Wesson Ese espermatozoide Aquel de más arriba que vibra a dos milímetros del huérter suprimido Del vidrio junto al borde Hubiera sido un héroe de nuestras grandes guerras Alguna estatua en bronce hubiera recordado Cuál vencedor intrépido y conductor insigne de tropas y cañones Y general en jefe de todos los ejércitos A ese espermatozoide Aquel hubiera sido la Gretchen de algún Fausto Ese de más arriba un heredero noble Dueño a los veintiún años de algún millón de tallers Y un título de conde Aquel un usurero El otro el pequeñísimo Algún poeta lírico Y el otro aquel enorme Un profesor científico Que hubiera escrito un libro sobre espermatozoides Afortunadamente perdidos para siempre Os agitáis ahora Oh puntos que sois hombres Entre los vidrios gruesos Translúcidos y diáfanos Del microscopio enorme Afortunadamente soos permos En la tierra no creceréis Poblándola de dichas y de horrores Dentro de diez minutos Todos estaréis muertos Hola espermatozoides Así el ilustre sabio Cornelius Van Kenringen Que disfrutó en Hamburgo De una clientela enorme Y que dejó un infolio de setecientas Fáginas sobre hígado y riñones Murió en Leipzig Maniático Desprestigiado y pobre Debido a sus estudios de los últimos años Sobre espermatozoides De Maruja Vieira Boris el Inmigrante Yo no te conocí Boris de Brodsky Pero ayer me dijeron entre lágrimas que eras tierno y alegre Que traías desde tu campesina Yugoslavia Una manera dulce de ser bueno De amar las cosas De encontrar el alma El alma de los colores y del sol Del viento, de las flores y el agua Del agua verde donde estás ahora Viendo pasar tu eternidad de algas Soñando siempre con el manto rojo Con que el otoño vestirá los campos En tu tierra de robles y canciones De pastores y lanzas Yo no te conocí Boris de Brodsky Y te recuerdo cuando el mar me habla Dice que estás allí con tu recuerdo Convertido en orillas y en distancia Y que tu corazón de niño alegre Juega ya eternamente con las barcas Y si me da la gana de ir al río Y si me da la gana de empinarme más que la jirafa Y si me da la gana de hacerme con la piel del leopardo Un escudo y con su cola un adorno Y si me da la gana de ser más veloz que el antílope Y si me da la gana de asustar al león Con solo mi grito y una tea encendida Y si me da la gana de hacer del elefante mi amigo Y si me da la gana de cazar al cocodrilo Con solo un palo agusado Y si me da la gana de hincar los dientes en la fruta En la niña o en el hombro de mi enemigo Y si me da la gana de tallar en un trozo de ébano La cabeza de la niña Y si me da la gana de los hortilegios Y si me da la gana de palpar mi alto cuerpo lustroso Y si me da la gana de bañarlo en aceite Y si me da la gana de coronar mi cabeza Con multicolores penachos imbreantes Y si me da la gana de llevar a la niña Al lugar en que el bosque canta Y si me da la gana de oler sus axilas Y si me da la gana de escuchar su dulce queja Y si me da la gana de que toda la tribu muestre Sus dientes de coco riendo con mi hijo recién nacido Y si me da la gana de ver a centenares de niños Y si me da la gana de jugar con el agua Las frutas y el lodo Y si me da la gana de ver a las mujeres piloneando el millo Y si me da la gana Y si me da la gana de tenderme al sol Para medir con mis hombros y mis riñones y mis piernas Toda mi tierra, mi tierra nativa Ay, ay, ay ¿Dónde está esa tierra, la que fue mi tierra, mi tierra propia? Apenas le alcanza el día al sol Para lamer con su lengua caliente esa tierra Toda la tierra que rodea el que fue mi monte Kenia Y el hombre Kenyatta no tiene ya de su tierra con qué hacerse Una estrecha casa de muerto Y si me da la gana ¡Gana de mi libre gana! De Federico García Lorca La casada infiel Y yo que me la llevé al río creyendo que era mozuela Pero tenía marío Fue la noche de Santiago y casi por compromiso Se apagaron los faroles y se encendieron los grillos En las últimas esquinas toqué sus pechos dormidos Y se me abrieron de pronto como ramos de jacintos El almidón de su enagua me sonaba en el oído Como una pieza de seda rasgada por diez cuchillos Sin luz de plata en sus copas Los árboles han crecido Y un horizonte de perros ladra muy lejos del río Pasadas las zarzamoras, los juncos y los espinos Bajo una mata de pelo hice un hoyo sobre el limo Y me quité la corbata Ella se quitó el vestido Yo el cinturón con revólver Ella sus cuatro corpiños Ni nardos ni caracolas tienen el cutis tan fino Ni los cristales con luna relumbran con ese brillo Sus muslos se me escapaban como peces sorprendidos La mitad llenos de lumbre y la mitad llenos de frío Aquella noche corrí el mejor de los caminos Montado en potra de nácar sin bridas y sin estribos No quiero decir por hombre las cosas que ella me dijo La luz del entendimiento me hace ser muy comedido Sucia de besos y arena yo me la llevé del río Con el aire se batían las espadas de los lirios Me porté como quien soy Como un gitano legítimo Le regalé un costurero grande de raso pajizo Y no quise enamorarme Porque teniendo marido me dijo que era mozuela Cuando la llevaba al río Caminando por calles extrañas De la gran ciudad Caminando muy triste y muy solo Te quería encontrar Ay pero si te encontré Del brazo de hondro No te molesté Corrí y lloré Sintiendo el coraje De haberte encontrado Con otro querer Ay pero dime Dime, dime, dime ¿Por qué me engañaste? Si siempre juraste Que era yo tu adoración Ay pero dime ¿Por qué no me esperaste? Espejismo fue Tan solo tu amor Y de aquel cariño Que un día me juraste El tiempo lo borró Ay pero dime Dime, 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 dime Dime, dime ¿Por qué me engañaste? Dime, dime, dime Si siempre juraste Si siempre juraste Que era yo tu adoración Ay pero si te encontré Espejismo fue Espejismo fue Tan solo tu amor Y de aquel cariño Que un día me juraste El tiempo lo borró Espejismo fue Espejismo de amor Espejismo de amor Espejismo de amor pendiente Katia N. Varillas desde la ciudad de San Francisco, California, Estados Unidos de América. Noches Bohemias de pura poesía es el espacio cultural y literario que educa y entretiene ininterrumpidamente todos los días del año. Recuerda suscribirte a KNB Radio Internet desde la plataforma www.spreaker.com y disfruta de nuestra variada programación en línea. ¿Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar? Y si es mío el amparo de tu risa alegre es como un cantar. Ella quieta mi herida, todo, todo se olvida. El día que me quieras, la rosa que engalana se vestirá de fiesta con su mejor color. Al viento las campanas dirán que eres mía. Y locas las fontanas, se contarán tu amor. La noche que me quieras, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar. Y un rayo misterioso hará nido en tu pelo. Luciérnaga curiosa que verás que eres mi consuelo. La noche que me quieras, desde el azul del cielo. Las estrellas celosas nos mirarán pasar. Las estrellas celosas nos mirarán pasar. Cuatro del cielo. Cuatro del cielo. Luciérnaga curiosa que verás que eres mi consuelo. Es un placer haber compartido con ustedes su programa hispanoamericano Noches Bohemias de Pura Poesía los abraza con el manto del versar. Tengan todos un excelente día. Gracias.